Decile, decile que vengan, vengan para acá, vengan para acá, nos van a reventar. Vamos a saltar, dale, vamos con el mate, venís, venís. Venís, 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 venís. Venís con banda, venís. No se metan con nosotros, eh. Vamos a agarronear, ahora sí, vamos a agarronear que se están todos dando entre todos. Vamos arriba. Opa, opa, opa. Vamos arriba porque no van a agarronear. Comete un agil, pimba, 60 en la cabeza. Están todos ahí, hay 3 y 3. Sí, es ahora agarronear, es ahora agarronear. Somos, esperá que los que terminen, ah, vamos. Mira, matele ahí Franco y Matá. Ahí matamos a uno. No se quema la casa, Mati. No, no, dale. Tirá con el flanco que busco. Se va a estar matando a Tresha. Tiene una guerra del auto. No tenés más bengalas, Mati, no? Tengo. Ah, nos marcaron. Tiro uno ahí, eh. Tiene una guerra. Ojo bien por acá. Atentos. Es todo muchachos, vamos, vamos. Al de la derecha, al de la derecha. Vamos, es lo que quedan. Dima, comete esa. Ojo. Tiene una guerra. Tiene una guerra. Vamos, muchachos. Estamos ahí. No se queden quietos. No se queden quietos. Tiene una guerra. Oh, shit. Oh, in to in, no? Está soportado. Toma, papá. Sí se hace. no me encontraban en la oscuridad tatatata that's what she said